Tengo un poco la carne, la pedra, como mi completo culpita. Vale, vale. Te voy agarrado. Tú da una hora, tú da una hora, tú da una hora, tú da una hora. ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando chiquillo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando chiquillo? oye señores y señores que si el luma ya empieza con toda esta batalla que estoy viendo hermano Kirby Prime estoy en una situación bastante feliz en este momento ojito que le va a pegar ojito que le va a pegar hay que le pegar con el nai hay que usar el spear hay que está utilizando el optil hay que le pegar tambien Kirby Prime esto no se ve todos los dias chiquillos ojito que le va a pegar 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 y te bailaste y te bailaste hay que elegir serio señor luma le pega la especha Kirby Prime esta coquing esta coquing todo lo has dicho como en serio ¿Quién esta cuántica es lalessness? ¡Señor Luma, cómo estáéndolo! ¡Señor Luma, cómo está! ¡Con esa pa' acá lo mandó! ¡Si él vio el pochito! ¡Ya! ¡Señor Luma, ¿que está cocinando?! ¡Tiene hambre! ¡Papaz! ¡Basta! ¡Ay! ¡El camote! ¡Ay! ¡Qué asimosa! ¡¿Qué está cocinando este jugador?! ¿Qué está cocinando señor Luma? ¡Ay el camote! ¡Si, que lo he conseguido! ¡Que lo he conseguido! ¡Qué pegamos! ¡Que lo le pega a Luma! ¡Ah! Se escuchan las emociones del anime Se movil Krieg No se so se escucha, pero están gritando Están votando entre usesLuma y Kirby Prime mayoritario para Kirby Prime Ya señor Luma, con el primer game Lo tiene en la cabeza El primer game señor Luma ¿Cómo hace el pincho? Ya escuchamos ¡Acao de... ¡Acao de... ¡Acao de... ¡Acao de... ¡Acao de... ¡Skywall! Ya pero no gritamos tan fuerte porque... ¡No vale! 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 ¿Para cual nos vamos? ¡No vi! ¿Para cual va? ¡Una plana! ¡Vamos con los tres! ¡Nos vamos a Kano! Bueno... ¡La peli empieza en este momento bastante agresivo por parte de Kirby! Él no se quiere quedar atrás pero... Ojito que es Sink Luma ya lo está empezando a combiar... ¡Con una conversión de detrás de semana! ¡No pidas tanto! ¡Sink Luma no pidas tanto! ¡El señor Luma no... ¡No sé qué le va! Señor Luma, ¿quiere y calmar? ¿Quiere? ¿Quiere devolver a Kirby a Dreamland? ¿Quiere devolver a la Gameboy? ¿Quiere devolver a Kirby a la Gameboy porque está en Black Queen Negro todavía? ¡Ah! ¡Perdón, perdón! ¡Me quiera trablar! ¡Me quiera trablar! ¡Me quiera trablar! ¡Me quiera trablar! ¡Uy! ¡Me quiera decirle nada! ¡Con ese cabezazo! ¡Con ese cabezazo! El Señor Luma se corona con el primer... con el primer stock, quiero decir ¡Ay, ese nerd! ¡Ay, quién está cocinando! ¡Tiene hambre! ¡Señor Luma tiene hambre! ¡A ver, que un gran menedio hambre! ¡Oy, Conseñor Luma! ¡Ay, que está Kuki! ¡Ay, que está Kuki! ¡Ay, que no me tiene por en este nario! ¡Ay, que no quiere dejar que digan! ¡Ay, que se lo quiera comer! ¡Ay, que se lo quiera comer! ¡El Kirby tiene hambre! ¡El Kirby tiene hambre! ¡El Kirby tiene hambre! ¡Pero mayoritariamente tiene más hambre! ¡El Luma tiene que se lo quiera engolgar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se quiso! ¡Kirby Prime no se quiere quedar atrás! ¡Quiera entrar a la de folga! ¡Uy, Kirby Prime! ¡Que se viene cosita! ¡Ay, que le pego cócil! ¡No se pegaba el Bakker! ¡No lo lograba! ¡Le quitaba el stock! está con el 1% Suki, está con el 1% Suprime el Kirby está con el 1% Suprime porque ahí está ese Kirby Prime hay con ese hombre hay ese hombre que tiene hambre señor Luma mi cara lo saca super lejos lo mantiene, no lo sacas tiene hambre el Kirby hay hambre hay el camote casi pega el confiable camote hay como viene la cosa como viene la cosa hay se saca la 1% NUTA no 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 su verdadero prime uy es que le escucho bastante bien en el momento seguro yo lo estoy que esta loco esta loco es que te engameo por el que no nazca brrrr hay que irme brave señor nuevo tampoco me llega a ver en la cabeza es que te engameo por el que no nazca uuuu con el que no señor luma no quiere entrar señor luma tiene miedo aol desafortunadamente saque el escudo de el kirby prime en el ultimo ahora tranquilo yo confio que ahora se saca el prime tranquilo se saca el prime ahora ¡Cállate! 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 ¡Este hombre no tiene miedo! ¡No le hagas lo mismo todo! ¡Ey! ¡Pállate! ¡No tiene miedo de nada! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Quieres volverlo! ¡Kirby Prime! ¡Prede un salto! ¡Prede un salto! ¡Kirby Prime quiere volverlo! ¡No! ¡No! ¡Este no es posiblemente Kirby Prime! ¡No activo su Prime! ¡Te lo utilo por cualquier parte Kirby Prime! ¡No utilito activar el Prime porque respeta los rivales! ¡Kirby Prime! ¡Este respeto! ¡Cállate como gritan con honor a Kirby Prime que en cualquier momento attacking el Prime ahora está siendo ser perfecto para que este venga a morir, que no nazca ¡Húndalo! ¡Húndalo! Te perdiste, hablando de buenos remes, como el Ruiz acaba de ganar hace 8 en una pelea para yo... ¿No más si lo vi? ¿Para que te digan solo visto? ¿La aspiráis? Sí, bueno... ¡Es Macriurto! ¡Ay, veo como el pato le está pidiendo a la octoga! ¡Ah, Kirby Drive! ¡Kir-me-bray! 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 ¡Kir-me-bray!